hola gente del canal como estan? y esperen que hable despacio pero son las 4 de la mañana y les voy a relatar que paso estamos jugando tranquilamente con unos amigos y bueno nada mas les voy a decir estamos jugando con unos amigos y empezamos a hacer experimentos raros y bueno es como que no salio y bueno gracias a dios estuvo grabado sin mas dilacion les muestro el video chau chau veni diego tengo algo para vos veni 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 espera pues llego pásamelo 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 mira digo pásamelo la bala pásame la bala de lanza con este veni 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 volvemos ya se como es ponete aca cogete aca yo tiede aca Pero acá hay otro botiquín por la duda Bueno Te voy a mandar hacia la ciudad A la de tres, salta Uno Uno Espera, no te muevas Uno, dos, tres, salta Pero vuelve Miralo, miralo, miralo No, 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 no Estuvo buenísimo ¿Te gustó, Diego? Y lo peor es que lo tengo todo filmado Vení, Tiago, Tiago, te toca vos Subamos a la montaña Subamos a la montaña Oh, me quitaron la... Bueno, a ver, yo me llevo esto Venga, venga, venga Ya que viene la tormenta Estuve super fiel a lo de Diego Vení, vení, acá, 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 acá A la de tres, yo te digo, salta Uno, dos, tres, salta Uno, dos, tres, salta Uno, dos, tres, salta Eh, está buenísimo, ¿no? Sí A ver Ahí te vamos a... Vení para acá Tengo un botiquín para vos ¿Y te tiro de vuelta, querés? Te tiro de vuelta Ah, yo te hice volar ¿Quién te hizo volar, volar? ¿Quién te hizo volar? A ver, toma Te hago agarrar Ya te hago, ya te hago A ver Bueno, dale, dale, ¿estás listo? Vení, eh... Vení Acá ¿Quién? No, aparezco, si estuviera muerto ¿Quién? Dale, vení, te hago Vení, vamos Vení, vamos Arriba de la colina Nooo Quise picar Y le erré Vamos, tío Vení, vamos Arriba, vamos Arriba Aquella, aquella, aquella Vení, acá, acá Y a la otra Ay, Dios Ay, Dios Y, Thiago, ¿está bueno o no? No, 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 no Dale, Thiago, Thiago, dale Pero vení Vamos a conseguir más balas de cohete Bien, acá tengo más balas de cohete Sí Bala de cohete ¿Tenés o no? Sí Pasame Pasame Están acá, arriba Están acá, arriba A ver, vamos Vení, Thiago, vamos Está listo para un viaje lunar? Dale, Thiago, vení Tiago ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dale, 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 dale No, Thiago Ah Iba más a lo del cohete No, de débil ahí, yo Eh, estuvo super piola lo de volar, ¿no? Espero que les haya gustado Dejen si me gusta Dejen si me gusta Dejen así Y suscríbanse Adiós Adiós Adiós